hola amigos buenos días cómo están hoy les voy a compartir una rutina en mi casa con mis animales así que lo primero que vamos a hacer es a preparar un cafecito ya les muestro por acá me acabo de levantar es muy temprano en la mañana vamos a tomar cafecito que quieres tomar capuchino café capuchino ok entonces me estoy preparando unos cafecitos para empezar el día mientras el agua se llena vamos a darle comida por acá a los pececitos lo que vamos a hacer hoy es que les voy a compartir un poco de mi rutina con mis animales vamos a darle comida a este pececito eran dos pero uno se saltó del acuario y se murió entonces bueno amigos normalmente así es como empiezan mis días haciendo tomándome un cafecito empiezo con los peces por lo general a darle comida tengo que este pez alcanza tamaños gigantes pero está muy pequeñito y acá en este otro lado tengo un acuario plantadito con otros peces muy pequeñitos entonces vamos a darle comida también a los pececitos a mí me encanta ese acuario y en este canal mostré cuando lo compré cuando lo armé y como les parece que los peces aún siguen vivos están hermosos entonces bueno ya estuvo listo un cafecito vamos a prepararlo vamos a alistar el agua del otro entonces bueno yo siento este café que yo tomo es un café de una marca que traes que un hongo que supuestamente es muy bueno para la salud bueno me gustaría saber ustedes cómo empiezan su vida yo empiezo tomándome un cafecito si escuchan a la lora espero que la puedan escuchar yo voy a seguir sirviendo el cafecito para poder ir a hacer todo lo que tengo porque ya más o menos vi y tengo mucho por hacer cómo les parece que almendra dañó la puerta del patio entonces ella con la fuerza que hace con la fuerza que ella hace dañó la puerta y los perros se me están metiendo para acá y ustedes saben que me gusta que estén allá además porque les voy a mostrar mientras eso está listo una cosa una de las razones con la que me gusta que los perros estén en otro espacio es porque miren lo que pasa se tiran las matas y eso que aquí no ha pasado nada normalmente la hora amanece feliz en la mañana me he levantado y he encontrado más de una matera tirada en el piso todo revuelto entonces por eso me parece importante que ellos estén allá no son todos sino que como tengo cachorrita entonces ella es como la más loquita de todas es bueno me voy a servir el cafecito para mí y para ti me gustaría darte un cafecito a ti que estás tan lejos pero bueno te va a tocar que venir hasta mi casa y puedes darte un cafecito ese café es tan rico y empezamos la rutina del día ese es cafecito colombiano ese no es cafecito colombiano este es un cafecito como que tailandés chino ni me acuerdo a dónde es bueno salud de cafecito tailandés en calentico de ser un momentico no me puedo quedar con las ganas de decírselo esto de a dónde es este café aquí no parece así aquí aparece que es de malasia estamos tomando café de malasia a veces toca cafecito colombiano a veces toca café de otra parte amigos bueno en este momento me encuentro sacando las verduras para alimentar almendra almendra obviamente bueno obviamente no porque siempre llega gente nueva al canal y no saben quién es almendra es mi mini pic que lleva conmigo pues va a cumplir cinco añitos ella es vegetariana así que en ese momento le estoy preparando su comida mire por acá martín está jugando con algo no se fue y aquí está la otra venga lince muchos de ustedes me han preguntado por mis gatos que si los había regalado y no mientras preparamos la comida almendra les voy a contar una cosa sé que muchos de ustedes saben que tengo un animalito que se llama pepe les tengo que contar que a pepe no lo vamos a volver a ver por acá por muchas razones por muchos motivos los cuales les voy a ir contando a lo largo del vídeo lo mejor que yo puedo hacer por él es no mostrarlo o sea olvidemos lo a él mejor dicho no podemos hablar mucho por acá por muchos temas entonces bueno como les estaba contando almendra es vegetariana así que ya le di mire martín y mire simona simona que pasa simona sé por qué está acá adentro por dónde se entró venga yo la saludo vamos a saludar vamos a saludar vamos a saludar miren simona es mi perrita pequinés que está toda desgreñada porque no la ha llevado a la peluquería normalmente ya mis perros casi no los baño tan seguido solamente manda la peluquería una vez al mes a ella y al hermanito porque son muy peludos y me gusta pues como que les cuiden un poquito el pelo entonces lo que he pasado mañana van a la peluquería simona saluda saluda bueno y como ya se me pasó para acá vamos a dejarla con ratico mientras entonces normalmente lo primero que yo hago es al revés no hago eso primero yo primero les sirvo a los perros los paso para este lado y después les sirvo la comida a ella pero lo vamos a hacer al revés vamos a darle papayita vamos a darle un poquito de papaya almendra y ya miren esto es lo que le vamos a dar hoy al desayuno y ella solamente come dos veces al día entonces vamos a servirle pero antes me voy a tomar un poquito de cafecito malasiano aquí todos los días hay mucho que hacer si usted es suscriptor de mi otro canal vea por acá tengo el trípode porque yo mantengo grabando ese se convirtió en mi escenario si usted es suscriptor a mi otro canal va a saber miren que se amanece vuelto un desorden acá si usted es suscriptor a mi canal de plantas usted va a saber que hace poco grabé un vídeo y me regalaron una una curí que se llama orquídea ya vamos a hablar de eso el desorden acá es porque orquídea pues vive acá en este encierro pero llovió entonces acá se moja y me deja pesar así que la pasé para acá así que bueno voy a dejar pasar a los perros primero para este lado para poder servirle almendra bueno pasen pues van pues vamos celeste vamos vamos celeste celeste pase vamos a estar allá celeste le voy a servir almendra ahí almendra está comiendo ya está comiendo las fruticas vamos pase vamos celeste vamos romeo vamos vamos celeste bueno amigos entonces ahora lo que voy a hacer es servirle la comida a los perros normalmente esto no está casi tan alborotado pero bueno hoy el desorden abunda acá o sea que hay mucho trabajo por hacer y más como llovió entonces bueno venga les muestro donde guardo la comida de los perros me colgo en esta habitación no tengo nada y aquí guardo la comida de los perros entonces voy a servir acá en la comida de los perros y ya vamos y les servimos bien en las otras realmente ellos hasta ahora comen muy poco entonces vamos a servirles la comida de los perritos como son seis perros como son seis perros bueno hay uno que está dormido porque ya comió que es el más viejito si quiere muestraselo a ellos él es mike es el perro más viejito entonces él duerme hasta más tarde él come más ratito pero lo más probable es que se levante ahorita entonces son seis pero nada más voy a servir cinco platos porque hay uno que está dormido entonces se los sirvo como separaditos uno por acá otro por acá hay otro que voy a poner por acá adelantico está lloviznando no sé cómo hace para sacar los cubris voy a poner otro por acá y el otro por aquí pongámoslo por acá una de las cosas que yo hago siempre para que vean que esto es un trabajo ni el verraco va para allá romeo es que pongo una tablita aquí para que no se pasen entonces la voy a poner en este momento pero igual se pasan la tabla no sirve mucho pero pues por lo menos a mí me da la sensación de que los controla un poquito más entonces bueno pongo la tablita acá y así como que no se van a pasar a volver eso ya no hay nada a mí me gusta que todo esté muy limpio pero con los animales eso es muy complejo y como está lloviznando pues peor porque no va a poder sacar esa jaula ahora entonces lo que yo hago es primero alimento los animales y después vuelvo y los paso para allá y ahí si empiezo a hacer el aseo de acá pero no sé si te muestro haciendo el aseo te quiero mostrar es como mi rutina con ellos que es bastante larguita ahora lo que vamos a hacer es ya le di la comida a la cerda ya le di la comida a los perros ahora seguimos con ello vamos a darle comida a los gatos las cocas de los gatos están acá por acá está martín mire él sabe que hasta ahora come y ellos escuchan las coquitas y vienen a comer voy a hacer lo mismo que hice con los perros y es que voy a la habitación y les traigo comida así que ya vengo entonces bueno aquí ya les serví la comida a los gaticos ahora lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el agua a la lora darle la comida también igual al pajarito esa puerta ahí donde está parada almendra fue la puerta que ella dañó entonces bueno mientras hago esas cositas les voy a contar y usted porque tiro todos los palos salga pues un ratico salga un ratico que le voy a cambiar la comida y el agua ella puede salir ¿no? yo ya les he contado que la lorita puede salir de ahí lo que pasa es que ella es demasiado dañina esa semana que salió ¿cómo les parece? que la dejé salir y estuvo por acá y este arbolito de jade estaba acá se paró acá y no sé cómo se estiró y lo tiró al piso la orquídea por ejemplo que ya estaba con botones florales la cogió y miren se arrancó todos los botones florales así que pues me imagino que no va a brotar esta vez de flores entonces tener animales es un complejo un complique amigos hay que tener mucha paciencia solamente la persona que le gustan los animales de verdad es capaz de aguantarse todo eso porque es mucho trabajo entonces vamos a lo que íbamos a hacer antes les voy a contar un poquito de estos animalitos que hay acá a ver no me muerda vean hace poco yo me fui a grabar un vídeo de orquídeas y allá habían unos curis yo pedí uno y me regalan uno aún sabiendo que tengo ese mundo de animales pedí uno regalado y me lo regalaron ya se la voy a mostrar y ella se llama orquídea entonces yo la recibí y empecé a investigar acerca yo cuando me obsesiono con un tema amigos me obsesiono de verdad entonces empecé a leer todos los días sobre conejillos de indias así le llaman estos animalitos curis, cobayas, bueno los conocen con muchos nombres entonces empecé a averiguar sobre ellos y me di cuenta que ellos tenían una necesidad muy grande de estar en compañía porque solitos sufren mucho, se estresan así que les voy a mostrar orquídea es súper arisca porque nunca ha tenido contacto con humanos tan cercano mírela acá está ella es orquídea entonces como me di cuenta que tenía una necesidad muy grande de estar acompañada pues vea me conseguí dos compañeritas para ella que están pequeñas por acá te la voy a presentar mira esta hermosura aún no tiene nombre me gustaría que me dieran ideas en los comentarios de nombre ella aún están bebés por acá y mira la otra venga mi amor venga mira la otra tan hermosa están divinas entonces ellas están normalmente allá en el pasto pero como llovió las pasé para acá porque obviamente me va a pesar que se mojen entonces bueno voy a cambiarle también aquí está le tengo que cambiar la comida y a usted le tengo que cambiar el agua bueno sé que muchos de ustedes están en contra de tener animalitos encerrados y está bien los animalitos no deberían de estar encerrados pero hay situaciones que son inevitables y obviamente ellos ya están acá en la casa y ya no pueden vivir en la naturaleza porque están acostumbrados a vivir encerrados entonces estos animalitos tienen que pasar su vida de esa manera por eso el mensaje que yo les quiero a ustedes es muy importante y es a que no compren animales silvestres a que no trafiquen con los animales que son del bosque porque nunca en una casa se les va a poder venir a las condiciones necesarias para que ellos puedan vivir tranquilos y en armonía y en paz entonces los animales de la selva déjalos en la selva por favor nunca los compres es tanto así que hoy me van a acompañar a entregar estas tortuguitas a una entidad ambiental si quieres muestraselas tengo dos tortugas una me la regaló una amiga la otra un suscriptor yo he intentado brindarles todas las condiciones necesarias para que ellas estén bien incluso necesitan este alimento que es muy bueno y es un poquito costoso pero yo sé que ellas no son felices en esas condiciones que yo las tengo entonces pensando en el bienestar para ellas lo mejor es entregarlas a una entidad ambiental entonces vamos a hacer todo esto hago el aseo dejo todo limpio y vamos y llevamos los animalitos a entregarlas a una entidad ambiental ¿listo? amigos yo tenía más animalitos cuando vivía en la finca pero obviamente me ha tocado que salir de ellos por ejemplo de los pavos reales los tuve que regresar a la finca en la que ellos vivían crié unos paticos en huevitos y los paticos nacieron los tuve acá en esta casa pero acá se volvió un poco complejo el manejo porque es muy pequeño y vieron el desorden que había en este momento que hay en este momento con los patos era peor porque se metían acá y volvían esto una nada llena de popos así que lo llevé a donde están los papás de ellos que es a una finca sé que muchos de ustedes también saben dónde es porque me acompañaron a llevar a los papás otros animales que ya no tengo tampoco son los sonidos de los cobayas las escuchan como hacen ellos son muy expresivos y hacen muchos sonidos lindos y tenía otros animales que me regalaron que fueron unas cacatúas ninfas muy lindas Celeste venga venga Celeste vamos a saludar ¿o qué? una cacatúa ninfa dos la parejita pero también se las entregué a un familiar que tiene un aviario ¿me vas a dejar grabar o no? que tiene un aviario lleno de muchas cacatúas y es un lugar muy grande donde puedan volar además porque realmente tener tantos animales es un poquito estresante y además esclavizante porque mi vida gira digamos alrededor de mantenerlos bien lo que les contaba con Pepe que no lo vamos a mostrar acá que no les voy a decir quién es pero los que saben ya saben quién es no lo puedo mostrar porque mucha gente ha llegado a mis redes sociales amenazándome por la teniencia de él entonces prefiero no tocar ese tema ni hablar de él ni decirles dónde está entonces solamente quiero que sepan que está bien pero que por seguridad no lo puedo volver a mostrar ni puedo ni hablar casi de él entonces bueno espero que lo puedan entender si usted quisiera saber más a profundidad le pido que vaya a mi Instagram y podamos hablar personalmente del tema ¿listo? y allá te puedo contar bien detalladamente qué es lo que ha pasado con eso entonces también tengo el ericito ¿se acuerdan que yo ya los mostré? aún lo tengo está hermoso está divino y te lo voy a mostrar por acá tengo a Sparky muchos de ustedes me dejaron comentarios en algún momento que lo liberara bueno les quiero contar un poquito porque yo no lo puedo liberar la gente lo confunde a él con un cuerpo spin un cuerpo spin es un animal totalmente distinto esto es un erizo pigneo africano hace muchos años demasiados años los humanos los empezaron a sacar a estos animalitos de la naturaleza y los empezaron a criar como mascota principalmente como en Europa entonces generación de generación de estos animalitos han crecido en cautividad y han perdido los instintos para vivir en la naturaleza este animal no es originario de estas zonas del mundo son los cobayas que están haciendo huya no sé si se los escuchan ellos son originarios de África viven en otras condiciones ambientales si yo libero a este animalito acá en estas zonas del mundo él no va a poder vivir porque no tiene las condiciones necesarias para poder vivir además como te dije ahora generación de generación han crecido en cautividad entonces liberarlo implica que se muera y cuando crece generación de generación en cautividad ¿qué pasa? que pierden los instintos para vivir en la naturaleza entonces este animalito desde que nació ha tenido la comida a disposición ha tenido agüita a disposición si yo lo libero pues lo condeno a la muerte porque no primero no va a poder reprocrearse porque acá en este país no hay en la libertad este tipo de animales y segundo no va a poder como encontrar fuentes de agua naturalmente o la comida que él necesita naturalmente porque llevan mucho tiempo criados en cautividad y eso hace que los animalitos pierdan los instintos es decir si yo libero un curi de esto lo más probable es que también se muera porque aunque él pueda comer naturalmente cualquier comida pues es un animal que llevan muchos años siendo tratados como mascotas y se lo puede predar un animal en fin eso pasa con las aves también si tú tienes un pajarito en tu casa no lo liberes a no ser que él haya nacido en la naturaleza porque si tú liberas un periquito lo estás condenando a morir porque ese periquito no sabe cómo buscar comida en la naturaleza o un canario o cualquier ave que venden en las tiendas de mascotas esos animales deben de vivir encerraditos porque liberarlos implica morirlos así que bueno me voy a poner a hacer el aseo y todo lo que tengo que hacer de este lugar estoy aquí esperando que los perritos acaben de comer y vamos y entregamos las tortuguitas a la entidad ambiental amigos en cuanto al cuido de los conejillos de indias pues es realmente muy sencillo ellos comen alimento para conejo frutas y también heno así que ya les puse el alimento a ellos amigos bueno después de mucho rato de varias horitas de trabajo pues ya terminé ya recogí la matera que los perros tumbaron ya trapeé ya limpié ya el sol salió un poquito vengan por acá les muestro ya el sol salió un poquito entonces pude sacar la jaula quebrón aquí ahorita toda tirada pues toda dentro para que no se mojen los animalitos ya puse como el pedacito hacia afuera donde ellos pueden salir a comer pasto y bueno entonces aquí ya saqué los perros ya comieron ya limpié ya barrí ya trapeé bueno en fin aquí ya están los perritos se están durmiendo todos se está durmiendo Almendra por acá se levantó África bueno aquí están Celeste y bueno entonces hice muchas cosas que ustedes no vieron y es que por ejemplo los perritos y la cerda les da por hacer popo por arriba cerca al jacuzzi entonces obviamente eso lo lavo y ya limpié todo eso ahora lo que vamos a hacer es lo que les acabé de decir es que vamos a ir a entregar las tortuguitas a la entidad ambiental así que bueno vamos a hacerlo bueno amigos en este momento ya estamos llegando acá a la CBC la CBC es la Corporación Regional de Ambiente del Valle del Cauca que es la zona en la que yo estoy así que vamos a entregar las tortuguitas no sé si me dejen grabar adentro pero vamos a intentarlo bueno amigos ya entregamos las tortugas no nos dejaron grabar por protocolos de el lugar pero bueno la invitación finalmente es para que todas las personas que tengan en su casa animalitos silvestres animales que le pertenecen al bosque que por favor hagan lo posible por entregarlos si no le pueden brindar las condiciones necesarias para que tengan una vida con buena calidad yo estaba convencido de que las tortuguitas en ese ambiente no estaban tan felices lo mejor para ellas era entregarlas y por eso fue que lo hice entonces bueno amigos gracias por haberme acompañado en mi rutina con mis animales este día vieron como empieza de caótico todo y luego ya con paciencia todo se acomoda hay que tener mucha paciencia siempre en la vida deseo que tengas mucha paciencia con toda tu vida les mando un abrazo super grande gracias también por acompañarme a entregar las tortuguitas y nos vemos entonces en el próximo video chao